A ver ese pasito como lo hace Es un pez que se sabe Fue un poco de agua Bueno, me traigo el poco abajo Si, ¿tú lo voy a luchar? ¿Tú lo voy a luchar? No estoy viendo ningún casado aquí Esa alegría, aquí sí que están derrachando la alegría. Bueno, mucha impresión, mucho entusiasmo en esta danza. ¡A ver, paso uno! 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 ¡Nuestra juventud! ¡A ver, paso uno! 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 Música 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 Música